En Aguascalientes vamos bien, a la gente buena le va bien, pero lo que tanto queremos hoy es que a todos les vaya mucho mejor. Hoy celebramos el Día del Trabajo y eso es precisamente lo que juntos vamos a hacer en los próximos años. Vamos a generar más empleo, trabajos seguros y buenos salarios para que te alcance y vivas mejor. Para impulsar nuestra economía, la receta es sencilla y los hidrocálidos la conocemos muy bien. Se trata de traer inversión, más inversión, mucha inversión. Vamos a realizar la inversión más grande de nuestra historia en infraestructura y obra pública. Vamos a tener un gobierno ágil, innovador y facilitador para traer muchísima inversión. Promoveremos reglas claras, estado de derecho, certidumbre para todos. Así vamos a crecer parejo. Invertiremos en mejor educación y más capacitación para la vida y el trabajo. Garantizaremos la seguridad laboral para que nuestra gente tenga condiciones dignas de trabajo y sus derechos se respeten. Vamos a defender tu empleo, tu salario, tu inversión, tu patrimonio y a los tuyos para que estén seguros, para que vivan en paz y estén más protegidos que nunca. Te lo aseguro, Aguascalientes será el mejor estado para vivir de todo México. Aguascalientes, tierra de oportunidades. Esta es la gran alianza por los empleos, por los buenos salarios y la prosperidad que tanto queremos. Esta alianza va por ti, va por nuestra gente, va por Aguascalientes, va por México. Tere Gobernadora, lo que tanto queremos. Candidata de la coalición, va por Aguascalientes. Vota PAN.